Hola, mi nombre es Daniel Abad, yo soy Elie de Salvador, acá en San Cortáñez Grupo 12. ¿Ustedes han escuchado eso de que querer es poder? ¿Han escuchado de que querer es poder? ¿Están de acuerdo en que querer es poder? ¿Estamos de acuerdo? ¿Estás conocida en que querer es poder o no? ¿Están de acuerdo en que querer es poder o no? ¿Querer es poder? ¿Están de acuerdo con esa idea, con ese concepto? Vamos a hacer una conclusión conmigo. ¿Querer es poder? ¿Querer es poder? ¿Querer es poder? ¿Querer es poder? Eso es mentira. Mentira, ¿ya? El hombre cuyo sueño no se atariza es porque duerme demasiado. ¿Quiere, quiere y no hace? ¿Ya? Cuando uno empata el querer con la acción, yo quiero y hago, ahí tenemos una fuerza creadora del cambio. Uno tiene unos objetivos y los pone en marcha, eso es la fuerza del cambio. Lo que ustedes están haciendo, quieren terminar su secundaria, quieren tener una educación técnica, profesional, no se han quedado en su casa. Viendo televisión, esto ahora quedan con mal, dentro de la erra, no están esas cosas, están acá. Entonces, querer no es poder, querer no basta, hay cosas que hay que desaprender, querer y hacer, eso es coherente. Ustedes saben que en los techos la gente puede tener sus localizas, sus lagas, en las paredes hay cuadros que son de verduras, son de plantas y también están llamadas las paredes verticales. ¿Por qué? Porque el tema del medio ambiente es una tendencia, todo el mundo habla del medio ambiente. Entonces, yo en colegios, por niños y primarios, en la casa nosotros podemos decorar una botella de gracioso, un envase de usado, podemos ponerle el nombre, qué nombre tiene esa planta y uno lo puede tener como si fuera una mascota. Uno hasta le abre, le pone música a la plantita y la plantita crece mejor. Eso se llama tener calidad de vida. ¿Por qué? Porque uno está disfrutando esto. Al más duerme hay menos violencia también. Cuando tenemos suelo, hacemos esto. Estas camas no pueden tener más de un metro o veinte de ancho. ¿Por qué? Porque uno pongo a un lado, siembro, cultivo, deshierro, me paso por el otro lado, me doy la vuelta y lo puedo hacer lo mismo, porque ya es que no hasta donde alcance mi mano, para no entrar ni pisar. Eso es cuando hay espacio, se hace una cama en el cultivo. Fíjense aquí, hay pequeños espacios, son los únicos. Es el sistema, la agricultura, la palabra cultura viene de la agricultura, de cultivar. No estaríamos acá si no fuera porque inventamos la agricultura. La agricultura es mucho, de lo que está en la agricultura son mañejo cultural. Estos niños hacen así porque sus padres también han hecho lo mismo en otros departamentos, en el interior del país. Entonces, es el sistema de alego por inundación. Pero podemos entrar en un suelo plano. Es mucho mejor entrar en un suelo plano que un suelo con surcos. Pero lo hacen así porque es parte de la agricultura. Y nosotros todos nos damos cuenta cómo sembramos, porque debe sembrarse así. El suelo es un organismo vivo. Muchas veces nos han enseñado las cosas inertes, cuáles son, las piedras, el agua, el suelo, eso. Lo que nos impiden, pero en el suelo tiene vida. Hay millones y millones de microorganismos que generan todos los nutrientes para que las plantas se desarrollen. Vamos a llamar suelo a la capa superficial de la tierra, a lo que utilizamos, la capa superficial de la tierra, que es cultivable. A eso, llamamos suelo en la agricultura. En un suelo más oscuro, más marrón, es un suelo más productivo. Más oscuro, más marrón, va a haber restos orgánicos. Y este suelo que tenemos concretamente en Villa de El Salvador, si yo hago un agujero de un metro, ¿qué vas a encontrar? ¿Alguien está? Y si hago en cinco metros, ¿qué vas a encontrar? Cerca de la zona agropecuaria, por lo que me da, hay agua, tiene razón. Pero aquí, en los grupos constituidos, van 10, 20 metros a lleno. Ese es un suelo pobre, salinoso, pobre en restos orgánicos. Si yo le pongo un cilindro de agua, acá, este suelo que va a pasar, a la media hora. Se va a sacar. Los expertos dicen que no es un suelo adecuado para la agricultura. Sin embargo, sus padres, desde el año 71, que vinieron acá el 11 de mayo del 71, comenzaron a producir plantas, de hecho, ya existía la zona agropecuaria. Esta es mi casa, estaban cultivando rabanitos. La primera es que nosotros nos fuimos a vivir acá del año 97, en esta casa. No había ni una planta. Compramos un arbolito, un metro, en el mercado, lo sembramos ahí en un arbolito de finos. Al día siguiente, que salimos contentos, ahora nuestra plantita no estaba, ya la plantita estaba a unos 4 o 5 metros más allá, la habían sacado, la habían tirado ahí. La recogimos, la limpiamos, le pusimos un palo ahí como tutón, esos palos que para que no se quiebre la plantita, y los vecinos nos decían, pero por qué hacen eso, si no lo van a hacer o no. Nosotros insistimos. Al día siguiente, ¿qué creen que pasó? Nuevamente, ya la planta sin hojas, pero más allá, nuevamente la plantamos, nuevamente la sacamos un día, y nos encontramos la planta, y nos encontramos la planta, y nos encontramos otra planta. Hasta que la planta quedó ahí, y se hizo árbol y lo sombra. Ahora, vamos a cultivar afuera del jardín, rabanito, lechugas, ají, plantas aromáticas, medicinales. Los vecinos, cuando quieren una planta, me tocan la puerta de mi casa, me pueden regalar un poco de antel, un ají, y ya los mismos vecinos pudieron eso. Es un saco de arroz, un saco de arroz vacío, se ha llenado de tierra preparada, de lo que llamamos abono, y las plantuelas de lechuga, yo les he puesto ya cuando tenían ya un mes. De hecho, los huequitos les había plantado las plantuelas de lechuga alrededor. Y en medio, con una botella de gaseosa, al pico, a la tapita le he hecho un huequito, le llenamos de agua, y por ahí va saliendo un sistema de volteo. Este es como si fuera una almohada, de una botella, de un saco de arroz, lo he llenado de otro, como si fuera una almohada recocida, de hecho los agujeros les encontramos lechuga, y en medio la botella de gaseosa. Podemos entrar en cualquier lugar. Miren, los cajones de frutas, que a veces lo botan en el mercado, o lo pueden comprar en la venta de seis, máximo ya cuarenta céntimos, cuarenta céntimos, los cajones de frutas. Se le pone un plástico, se le llene de tierra, preparada, abono, y se puede desayunar en la propia casa. Todo lo que enseño, lo he practicado. O sea, no es solo teórico, es práctico. Este no es nuevo, por ser caso, esto es cuando yo, ¿cómo se llaman estas canaletas, no? Esto yo me voy al asiento de reciclaje, donde compran el reciclaje, y yo no les vendo, les compro ahí los frugilos. También esto estaba rajadito, le he hecho algunos agujeros, y lo he puesto ahí, colgando en la ventana. Y acá ahí están las lechuras, los ramanitos, el culastro, la hierba o la ventana. También tengo acá, las plantas aromáticas. Esta es otra forma. Esto es un bioborto, que se corta en el grupo 8. Pero la misma técnica, pero colgando el agua, de un sitio acá ahí abajo, que son las fresas. Sin tener, sin que me cueste, porque esto no lo he comprado nuevo, porque esto hay un centro de reciclaje, y lo he hecho ahí. Las fresas crecen muy bien, en altura, en el suelo. Este es en el sector 3, el grupo 14. Lo hemos hecho de las botellas de gaseosa, lo hemos llenado de tierra, lo hemos llenado de piedras, lo hemos hecho de las botellas, y con eso lo he hecho sartidejes, para la planta. Y hay botellas que son de colores, se pueden juntar también para combinar, o pintarlas. Está reutilizando. Importante, si vamos a consumir una bebida gaseosa, y estamos cerca de la casa, que sea retornable, que sea de vida. Muchas veces en las escuelas, como dice ese refrán, de buenas intenciones, está bien novenida, el infierno. Los colegios tienen metas, les piden a los alumnos, 3 kilos de botellas descartables, el que trae 10 más notas. Y motivamos el consumo, de las bebidas gaseosas, en bases descartables. Y estamos motivando, que haya más demanda. ¿Ustedes han escuchado sobre las 3 erras? ¿Han escuchado las 3 erras del medio ambiente? Bueno, yo trabajo con 4 erras, pero están en las famosas 3 erras. El primer error es reducir, reducir, nuestro consumo, cuando vamos a comprar el pan, que no nos den una bolsa plástica, que no nos den una bolsa plástica, que no nos den una bolsa plástica, o si ya nos van a dar una bolsa plástica, ya para que nos den una bolsa plástica, compramos el pan, compramos un té o otra bolsa, compramos mantigía, y no otra bolsa de la mantigía. Hasta el vuelto nos dan una bolsa, toma esta bolsa, y encima todo nos ponen otra bolsa, y uno sale contento con 10, 15 bolsas, y después ¿qué hacen con las bolsas? A la basura. En Francia están prohibiendo las bolsas. Entonces, la verdad es más importante, reducir, es bien difícil porque tiene que ver contigo, ¿ya? Reducir, estoy chocando mi forma de vida, tengo que cambiar yo, decirle a mi casera, a mi bodeguera, no me des, depende de mí, no depende de la calle, del presidente, nada, es una decisión tuya. No, pero si el profesor, yo le he visto que va como con 30 bolsas, ¿por qué me va a decir que yo no pierdo? Es una decisión propia. La primera R, reducir, la segunda R, re-u, usar, re-usar, o sea, si ya tengo la bolsa, y me han hecho todo el pan, me han hecho la misma bolsa, puedo ir a comprar las papas, no, porque el pan es comida, no se va a ensuciar, ¿no? En esa misma bolsa la puedo re-utilir, ¿sabes? No, no, pero qué van a decir que estoy llevando una bolsita vieja, ¿no? Re-utilir, ¿sabes? He comprado una botella de una bebida gaseosa descartable, la puedo usar para un acetero, para poner lapiceros, para guardar cosas, re-utilizar. Y la tercera R, de las tres herras que ponen es reciclar, o sea, en la casa, tenemos los restos orgánicos, e ino, gánicos, ¿no? Una papita, una lechuga, son restos, o, gánicos, que se tienen que separar el papel, el cartón, el plástico, el vidrio, ¿cuánto se salió el papel blanco? 80, ¿bajaba? ¿Dónde estaba un solo? El tiro de papel blanco, ahora bajaba, el verano va a bajar más, ¿el kilo de botella plástica cuánto estaba? No solamente el que tiene que aplastar, sino que es por una cuestión ambiental, por ejemplo, esto que estoy acá, ¿de qué trata he hecho? ¿De acuerdo? Plástico. Nosotros, el plástico que reciclamos, lo lavan, lo mueren, y lo importan a China, se lo llevan a China, ya han molido ya, y los chinos de esos entegres, y los mandan acá así, en ropa, o sea, se va hasta China, y de China hay mil limpias. ¿Y la acción es por qué acá no lo fuimos a hacer nosotros? Buena pregunta. exportamos materia prima, nada más, somos exportadores de materia prima. Entonces, yo les he dicho que estas tres se hable, ¿no? Reducir, reducir, y reciclar. y decían que yo había incorporado una cuarta R, ¿no? Que es la R muy importante, porque el problema del medio ambiente, no es el problema de la planta, ni del agua, ni del suelo, es un problema de nuestros estilos de vida. La R más importante, es la R de reír. Hay que reír, hay que ser feliz, porque la persona que no es feliz, hace feliz al otro. Ojalá fueras infeliz tú, ¿ya? Ojalá fuera un problema tuyo. Pero la persona que es infeliz, que no ríe, que anda invidiando, que anda viendo el otro, ah, ya me publicó otro libro, ya te voy a publicar. En vez de ponerme contento, me pongo, ¿no? En vez de preocuparme por escribir, estoy viendo qué es escrito, qué es como ha escrito, qué es escrito, qué lo puedo hacer, si está bien, si está mal. En vez de fijarme, desarrollarme yo, la persona que no es feliz, tiene envidia, rencor, frustración, no es por malo, pero hace infeliz al otro. ¿No? Entonces, si nosotros somos felices, a lo que está al alrededor, también nos vamos a hacer felices. La felicidad, no es un tema de bolsillo, de billetera, por ser caso, ¿ya? en Europa, que es nuestro referente de desarrollo, nosotros queremos ser como los europeos o los norteamericanos, cada año crece la obra de suicidios, hasta el suicidio infantil, suicidio, la gente que se mata a sí misma. Es la llamada atención más fuerte que nos hace la sociedad, porque no tienen que comer, porque no tienen que donde estudiar, porque no tienen donde vivir, porque han perdido el sentido de la vida. Cuando nosotros sembramos en nuestra casa, no nos vamos a ser ricos, vienen nuestros familiares, nuestros amigos, los hacemos un ensalada, se van todas nuestras hortalizas que vos sembrabas, pero somos más felices, nos sentimos bien, y si yo me siento bien y soy feliz puedo producir más. Miren, su profesor Petroni tiene un libro que yo lo he comprado, se lo he regalado a mis hijos, tengo dos que están en la universidad, dos menores que están en secundaria, el método de estudio. ¿Qué habla él? En el método hay que crear un tipo, un ambiente. Cuando uno crea ese ambiente en la familia, que no hayan distractores, que hayan iluminación, que uno ejercitarse, ¿cuál muy bien? puede estudiar mejor. Y cuando uno tiene la salida de huevos, puede vivir, puede estudiar mejor, puede producir mejor. Por eso es importante lo verde, no porque van a ganar o van a ahorrar. Hay gente que dice no, para que ahorres la plata, para que tengas algo que comer. No lo vemos como algo productivo o económico, sino para cambiar estilos de vida. Ese es el sentido que tenemos. La salida de huevos, Gracias por ver el video